Adamari López alimenta rumores de su romance, se filtran videos e imágenes. Uno ve a las personas físicamente pero no sabe las cosas que están pasando. Ya quedó en el olvido Tony Costa, te contaremos quién es el nuevo novio. Uno comparte momentos lindos pero esas cosas no necesariamente se hablan en Bojalta. Adamari López volvió a romper las redes sociales con un video que la muestra muy bien acompañada de Martin Michel, el famoso bailarín dominicano con el que hace unos días atrás también había dado mucho de qué hablar precisamente por bailar muy juntitos y muy pegaditos una bachata de Romeo Santos. Pero ahora la situación se puso mucho más comprometedora, pues se le ve a la chaparrita consentida y al apuesto caribeño bailando un tema de grupo firme junto a Camilo, con lo que elevaron la temperatura y reavivaron los rumores que existen sobre ellos. Y es que al igual como sucedió en su primer video, este también tuvo un desenlace inesperado que nos dejó simplemente con la boca abierta. Pero la pregunta que muchos se están haciendo en este momento es si de verdad existe algo entre ellos o solamente están jugando con nuestros sentimientos. El video con una duración de tan solo unos cuantos segundos, se puede ver entonces a la puertorriqueña y al ítalo dominicano, quien es además instructor de Zumba moviéndose al ritmo de Alaska. Uno de los más grandes éxitos de grupo firme y de Camilo. Y tal como sucede con este tipo de temas musicales, el hombre y la mujer bailan muy pegaditos, como si fueran uno solo. Lo que provocó entonces elevarán notablemente la temperatura y nos arrancaran más de un suspiro. Tal y como sucedió en su primer video en el que aparecen bailando un tema de Romeo Santos, la mamá de Alaya entonces amagó con darle un beso en los labios a su atractivo acompañante. Pero de nueva cuenta, se contuvo y lo rechazó. El beso se iba a producir en una estrofa que habla precisamente sobre eso, lo que nos llevó entonces a pensar que finalmente pasaría algo entre ellos dos. Pero nuevamente nos dejaron con las ganas y vestidos y alborotados. Pero tras ese sensual baile que protagonizó con Ada, Michelle también subió un mensaje a sus historias de Instagram en el que habla del amor propio de una mujer, la cual se perdonó y abrazó sus defectos. Pero lo que más estuvo llamando la atención fue la parte donde el instructor de Zumba estuvo mencionando que dejó a un lado los amores que la hacían sentir incompleta y se enamoró de lo lindo que ve en el espejo. ¿Será entonces esto una simple casualidad o sería entonces una fuerte e indirecta al corazón de esta querida actriz? Lo cierto del caso es que definitivamente, aunque aún no se confirme una relación entre ellos, ya ellos se han convertido en una especie de pareja de baile muy querida a través de las redes sociales. E incluso muchos de los seguidores de Adamari le han dejado grandes mensajes de apoyo asegurando que se ve muy bien al lado de este bailarín. Y que justamente harían una muy linda pareja. Solo resta ver si con el paso del tiempo este sueño se hace realidad o simplemente nos tenemos que conformar a seguirlos viendo bailando juntos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.